Hola, buenas tardes, aquí estamos con otro tutorial pintura sobre azulejo, todo elaborado con el dedo y la uña son pinturas al olvido bueno, aquí vamos a comenzar por favor se puede bueno, empezamos con un blanco titanio esta vez vamos a hacer un fondo marino un fondo marino caribeño empezamos con blanco titanio esto es para que la pintura se difumine muy bien, por eso le echamos blanco para que se desvanezca vemos que en el turquesa azul turquesa de azul turquesa vamos con el azul ceruleo azul ceruleo vamos a combinarnos bien que se difuminen entre sí vamos a ponerle más azul ceruleo vamos a ponerle azul prusia pinturas al óleo Hola Pinturas al óleo Oil paints Ok, vamos a Con los huellos de nuestros dedos Vamos a Ponemos con nuestras Huellas de los dedos Nuestro dedo índice Hacemos Huellas Para que simule Debajo del agua Porque si no va a parecer un cielo Y ahora Vamos a poner Unos arbustos pero están al fondo Recuerden que lo que está más al fondo Está más a su lado Para darle profundidad al cuadro Vamos con el azul Prusia Y le seguimos Ahora lo vamos a difuminar con el blanco Estamos haciendo la arena Un toquecito de De amarillo Nápoles Un toquecito de Vamos a poner Vamos a poner Unos moluscos Unos corales Unos corales Unos corales Unos corales Unos corales Gracias. Ahora vamos a hacer unas tortugas. Gracias. 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 Unos mimos. Con la uña. Igual si no tienen uña pueden... Con un picadientes, con un... Con un este... Con un pincelito. Nemo. Reef Underwater. Recibe bajo el mar. Vamos a ponerle su pequeña sombrita. Aceite de orinaza. Diluimos tantito. No. Vamos a hacer otras. No. 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 pequeños moluscos y 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 ah 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 la estrellita del mar el starfish es un pez recuerda que esto es la pintura, la pintura de cerámic Debajo del mar, un recife, este es marino. Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya casi está terminada la pintura, aquí nomás vamos a hacerle la firma y vamos a quitarle los masquillas. Bueno, aquí ya terminamos la pintura. Este de, pues así se elabora una pintura con los dedos. Aquí tenemos los colores más tenues están al fondo, los colores más fuertes están más adelante. Entonces eso hace ver una tridimensión en la pintura. Ok, pues eso es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.